¡Jamás! SCP Grupos de Interés La Coalición Oculta Global Información y trasfondo acerca de la COG La Coalición Oculta Global postula la existencia de una fuerza separada, pero igualmente poderosa en el mundo paranormal. Si la Fundación SCP estaba dedicada a encontrar, capturar y contener objetos paranormales, la coalición estaría dedicada a una aproximación mucho más directa y distinta. La destrucción absoluta de lo paranormal. Sin embargo, tiempo después de sus orígenes, el concepto ha sido refinado de alguna forma a la iteración actual. La Coalición Oculta Global está destinada a ser una organización abiertamente política, adoptando medidas que afectan a la escena mundial. Visto desde esta perspectiva, su política de destrucción de objetos paranormales difiere con el de la Fundación SCP. Si la Fundación son los carceleros, entonces la coalición son los ejecutores. ¡Qué malibros! Pero, como cualquier ejecutor, no puede actuar sin el permiso de un juez y un jurado. El Consejo Secreto de los 108 de las Naciones Unidas. Coalición Oculta Global, desde la Oficina de la Subsecretaría General. Estás aquí porque quieres saber más. Seas un recluta de la División Physics, parte de una de nuestras 108 organizaciones miembros, un foráneo o simplemente un civil preocupado. Estás aquí porque has sido tocado por la lucha en curso que sostiene la humanidad para sobrevivir y prosperar en un mundo donde lo supernatural es muy real. Estás aquí para ayudar a nuestra especie en su interminable lucha contra la oscuridad. A ti te decimos ¡Bienvenido seas! Para aquellos de ustedes que harían daño a la humanidad, digo lo siguiente. La Coalición Oculta Global está lista para defender a la humanidad contra todos sus enemigos. ¿Le guste o no? Sinceramente, Subsecretaría General, DC Alfheim. Coalición Oculta Global de las Naciones Unidas. Misión. Nuestra misión. Para conservar la paz y mantener las relaciones de amistad entre organizaciones ocultas. Proteger la humanidad contra todas las amenazas paranormales, parascientíficas y paratemporales. Y tomar las acciones necesarias para asegurar la supervivencia de la raza humana. Constitución de la Coal. Resuelto. Que el emergente aumento de entidades hostiles paranormales, parascientíficas y paratemporales. Constituye una clara y presente amenaza para la supervivencia de la humanidad. Resuelto. Que, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente Séptima Guerra Oculta. Ninguna nación puede ser invocada para responder con eficiencia a las para amenazas. Debido a preocupaciones de nacionalismo y conflictos internacionales. Resuelto. Que la necesidad de responder ante dichas para amenazas es de suma importancia y debe, necesariamente, suplantar cualquier preocupación de autointerés nacional, regional o cultural. Por lo tanto. Nosotros, los líderes firmantes de las 108 mayores organizaciones paranormales, autorizamos la formación de una organización internacional dedicada a conservar la paz e identificar, neutralizar y contener dichas para amenazas, siendo la máxima autoridad en estas mismas. Suplantando cualquier interés nacional, internacional o, de otro modo, corpóreo. Resuélvase, además. Que esta coalición oculta global sea sometida a la tutela independiente de las Naciones Unidas. Y que a tal organización se le proporcionarán todos los recursos necesarios a perpetuidad. Y que a dicha organización se le considerará la autoridad necesaria para emplear cualquier medio necesario para mantener la paz. O, en caso de que la paz sea imposible, asegurar la supervivencia de la humanidad. Firmas omitidas. Clasificado. Nivel Q por orden del alto mando de la Koch. La misión quíntuple. Primera misión. Supervivencia. La coalición oculta global asegurará la supervivencia de la raza humana contra todas las amenazas paranormales, para científicas y para temporales como su mayor misión, suponiéndose ante todas las demás. Segunda misión. Ocultación. Como el conocimiento de las para amenazas podría resultar en el pánico masivo y serias bajas entre las poblaciones humanas, la coalición oculta global debe ocultar la existencia de dichas para amenazas de conocimiento público. Tercera misión. Protección. Aunque se considere imprescindible si es necesario en búsqueda de la primera misión, los seres humanos individuales, incluidos operativos de la Koch, deben ser protegidos cuando sea posible. Cuarta misión. Destrucción. Ya que la existencia de las para amenazas es en sí misma anatema a la supervivencia de la raza humana, no se debe tomar ningún riesgo necesario para asegurar la supervivencia de ellas. Quinta misión. Educación. La coalición oculta global deberá emprender cada esfuerzo para expandir la base de datos del conocimiento relacionado con las para amenazas. Miembros. Divisiones de la Koch. Alto mando. Coordina, dirige y administra el resto de la organización. Subsecretariado. Oficina de la Subsecretaría General. Considerada parte de la Organización de las Naciones Unidas. Nexo. Mantiene y dirige una red de centros de actividad y del mando general para coordinar y apoyar operaciones locales. División Physics. El brazo de acción de la Koch. Equivalente a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Con la tarea de observar, investigar y capturar, neutralizar entidades amenaza. TES. Equipos de evaluación, investigación y observación de para amenazas. Equipos de ataque, captura o eliminación de para amenazas. División Psique. El brazo diplomático de la Koch. Con la tarea de servir de enlace con la comunidad paranormal y mantener la paz entre la humanidad y los poderes ocultos. Observadores especiales. Agentes de la Koch con la tarea de observar investigaciones científicas, arqueológicas u otras en caso de posibles surgimientos de para amenazas. Embajadores. Mantiene un contacto diplomático con poderes ocultos no hostiles. División Ptolemy. El brazo de apoyo de la Koch. Con la tarea de apoyar a los otros brazos de la Koch y mantener la fluida operación de la organización. Intendentes. Logísticas y apoyo. Manejan todo. Desde distribución de armas y blindaje hasta la coordinación y administración de alimentos y suministros en las instalaciones de la Koch. Investigación y desarrollo. Coordina la investigación de nuevas tecnologías para las 108 naciones miembros y dirige, financia, nuevas investigaciones y desarrollos. Consejo de los 108. El cuerpo líder de la coalición oculta global consiste en representantes de las 108 organizaciones ocultas más poderosas. Los miembros incluyen. Los Illuminati de Baviera. El Centro Internacional para el Estudio de la Automatología Unificada. La Sagrada Orden de los Caballeros Templarios. Reformada. Sirvientes de las Nornas de Silicón. La Iglesia Unida de Satán Científica. La Organización Mundial de la Parasalud. La Orden Universalista de los Aesir. Otras Organizaciones. Para la Koch, la Fundación es una de las organizaciones más antiguas, enigmáticas y peligrosas involucradas con lo paranormal. La misión de la Fundación es la contención al mantenimiento de objetos paranormales y mantiene una red de sitios de contención escondida alrededor del mundo para este propósito. Aunque tienen objetivos similares de preservación de la normalidad, alineados con la segunda misión de la Koch, sus métodos poco éticos y su enfoque en la contención y estudio de las para amenazas, incluso a riesgo de su propio personal y otros civiles, los hacen compatibles con las directivas de la coalición. Aunque no existen relaciones diplomáticas oficiales entre la Fundación y la coalición, las dos organizaciones han emprendido varias operaciones conjuntas no oficiales, así como tener múltiples vínculos y acuerdos no oficiales para ayudar a facilitar relaciones más llevaderas. Estructura. La Fundación consiste en un conglomerado impreciso de investigadores y agentes de campo trabajando independientemente bajo la dirección de un Consejo de Supervisores entre comillas, de 13 individuos anónimos. La principal unidad de operaciones de la Fundación es El Sitio entre comillas, una localización distintiva que alberga uno o más para amenazas. Poco se conoce sobre la organización interna de este grupo, con la excepción de que hacen un uso extenso de criminales condenados como personal prescindible en sus experimentos y operaciones. Recursos. Hay poca información disponible relacionada con sus fuentes de financiamiento, membresías y recursos en este momento, pero se cree que son extensos. Órdenes permanentes. No irrumpir sin autorización del alto mando. Los operativos de la Fundación deben ser considerados entidad de amenazas potenciales. Nivel de respuesta de 0 a 3 según nivel de hostilidad. Se incentiva a los operativos que prioricen la destrucción de cualquier entidad de amenaza antes de que puedan ser capturadas por la Fundación. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.